Lunes, el día en que también se realizó la audiencia pública para recibir contrapropuestas de la nueva metodología para calcular el margen de comercialización del combustible. La Defensoría argumenta que dicha fórmula no brinda datos e información suficiente de cuánto podría ser el impacto final en caso de que se aplique. Resulta ser que no nos da ni los datos numéricos ni la forma en que van a impactar esas ecuaciones matemáticas que componen el modelo en los precios finales. Entonces al final nosotros llegamos a una audiencia a discutir cómo se engarzan las ecuaciones sin saber cuál va a ser el resultado final. Eso es lo que se le plantea a la autoridad reguladora, pero además hacemos la advertencia de que no solo esta no es la primera vez. Los representantes de la Cámara de Combustibles y Expendedores también presentaron sus peticiones y afirman que el gremio debe ser tomado en cuenta para la creación de la metodología. Por su parte, la Arecep analizará las observaciones durante estos días para verificar qué propuestas son viables. Somos nosotros los que decimos o los expertos en operaciones de servicio público de las estaciones de servicio. Ellos son expertos en regulación y no están tomando en cuenta los aspectos indispensables para operar. Esto lo que hace es incluir al detalle y más preciso ciertos datos, por ejemplo, la cantidad de empleados que trabajan, que están desglosados no solo por pisteros, sino que también el gerente o el administrador que tienen que tener en cada una de las estaciones. Así como que esté explícitamente establecido cuál es el costo del programa de calidad y que entonces el empresario sepa exactamente cuáles son las obligaciones que se derivan. La metodología vigente para el margen de comercialización de combustible rige desde 1991.